Más allá quedó el asa rota, la máscara de cartón con su acre olor, la navaja roma, la linterna para conjurar los miedos, la maleta de cuero, la fotografía esfumada donde los niños imitan a los hombres, y todo eso surge en la calima, justo se avanzó hacia la costa, y la puerta de mar parece otra puerta del infierno. En pero el faro gira, reitera su haz pulsátil, hasta el ascenso de la aurora al volverse inútil, y el custodio se revuelve y sueña. Más tarde, las cosas aparecen unas sobre otras como amantes, y los escolapios se adueñan de las calles con el toser de las máquinas, y la diana de los locutores sobre las ocho columnas y los guiños del semáforo se aterran por la caída de las bolsas e inoportunos suicidas en los subterráneos del metro. En ese momento la pulpa de los frutos flota en barriles de vidrio, y los sargazos amarran litorales, mientras sucios o ríos penetran el océano como muñones acerados, con su hedor de mujer fértil. En ese momento también soy desterrado, y el agotamiento es preámbulo. Entonces, las viudas de los desocupados gritan ante el palacio de la historia, van a catedrales y dialogan con santos recamados, discuten los términos de los comisionados, alteran la disciplina de las salas de justicia, se desnudan ante los viandantes, amamantan a los hijos bajo la afigie de los héroes, entonan himnos sin libretos, duermen en ásperas barracas, y se tornan de jade, y se eclipsan. En ese momento todos callan, y no hay antagonistas, ni fuerzas de tarea, ni ministerios de la fe civil, sólo hijos mundados en el páramo, y cadáveres anónimos para cultos patrimoniales de la bestia. —¿Qué te impide matar? —preguntó el padre al cazador bisoño al golpear la aguja al percutor, y el proyectil silbaba dentro del cañón, y el plomo atravesaba el viento estanco, y la carne reventaba con pérdidas irremediables al entrar la muerte a saco y tomar por asalto al animal. Después, una sensación de finitud invadía el cuerpo del joven. —¿Qué te impedía aceptar el consejo de los dioses eficaces en dosis frecuente hasta la llegada del vaído? Y después de tantos años, la interrogante sigue suspendida. —No se alarma, ilustra el consejero, al reducirse el ritmo cordial donde las fibras rugen por el asma. Pero es el recuerdo del disparo alojado en la gaviota el que vuelve, como la frase de mi padre apoyado en el encino, en tanto el humo de las hojas aromatiza un sueño, y él parte, otra vez, con su abrigo grueso bajo el relente de diciembre en la oscuridad de mi mente. —---- U-U-U-U-U-U ! Gracias por ver el video.